Música Mi nombre es Laura Castillo, soy médico intensivista de la Fundación Santa Fe de Bogotá, intensivista de la unidad de quemados. Para prevenir quemaduras en esta época del año, lo primero y lo más importante es evitar comprar pólvora, bajo ninguna circunstancia tener contacto con ella, evitar el contacto con ciertas sustancias como alcohol, gasolina, tener mucha precaución al manejar chimeneas, fogones y estufas para prevenir cualquier accidente con ellas. Música Mi nombre es Fernando Pimienta, yo soy médico especialista en medicina de emergencias, y trabajo aquí en la Fundación Santa Fe. Durante esta época, las quemaduras más frecuentes las vemos en relación con las festividades, y lo más común que vemos son quemaduras por aceite, quemaduras por líquidos calientes, por los alimentos que preparamos durante las festividades, y tristemente también vemos como cada año aumentan las lesiones por pólvora, que es bastante frecuente durante esta época. Música Lamentablemente sí, continúa siendo frecuente la quemadura por pólvora en época navideña, de hecho el año pasado hubo más de 245 niños con reportes por quemadura de pólvora, por lo tanto debemos tomar todas las medidas de precaución, y lo más importante evitar siempre el contacto con la pólvora. Música Las quemaduras por pólvora pueden dejar múltiples consecuencias, múltiples secuelas, desde secuelas psicológicas, como trastorno de estrés postraumático, debido al evento al que se enfrentaron durante la quemadura, también podemos tener secuelas físicas, las más comunes de ellas, las estéticas, pero tenemos múltiples secuelas como amputación de dedos, pérdida de manos, pérdida de la visión o pérdida de la audición, las cuales son también muy importantes. Música Lo más importante es evitar secuelas a largo plazo después de un accidente como una quemadura, es por eso que la Fundación Santa Fe de Bogotá consta de un grupo interdisciplinario con especialistas en cirugía plástica, en unidades de cuidado intensivo, psicología, medicina del dolor, fisiatría, para evitar cualquier consecuencia grave a largo plazo. Lo más importante y el llamado es a consultar oportunamente a la Fundación Santa Fe a la unidad de quemados. Música 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 Música